Muy buenas a todos Y bienvenidos a un nuevo video de Arashimoba Daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal Si sois la gente de siempre La gente habitual Un fuerte abrazo, un fuerte saludo Salto a partida Y bueno, vamos a ver si grabamos unos cuantos videos Vale, porque me voy de vacaciones Esto lo escucharéis La gente del futuro Entonces quiero dejar unos cuantos videos programados Para que en mi ausencia Podáis ir viendo algo No me echéis tanto de menos Ah, que hay por aquí Como atiente asesino al mago Un tanque Un tanque Bueno Voy a esperar un poco Y veremos si podemos Grabar aquí algo decente Ya llevo varias partidas Viendo el ban de Harley Y no Pues es un pick más como otro Igual que banear a Roger Igual que banear a Matilda Igual que banear a IB Vale, si sabéis hacer counter A los héroes Es bastante Mira Antes banearía eso Un X-Bor Vale, ya que hasta que Le metan el nerf En el siguiente parche Está muy fuerte Sun también lo banearía Sinceramente Selena es un buen ban También Vamos a ver lo que banea el último Yo quitaría a una Natalia Sinceramente Pero que hagan lo que quieran Es un Un duo El 1 y el 3 El S1 y el S3 son duo No sé si el Podría ser, ¿no? Mira, voy a darle a Sun Porque no sé lo que jugar Sinceramente Vale, ya que lleva los dos La bandera de Alemania Puede que sea un duo también Entonces probablemente Sean dos duos Yo sea el El noob random El random tonto Y el enemigo Pues me imagino que También tendrá Dos duos Y un random Vale Vale, también puede ser un ban En mi opinión Vale, es un Siempre lo he dicho Es un mago muy potente Lo he visto en todos los vídeos Como tiene una Potencia desmedida Yo en mi opinión Creo que le tendría que nerfear Un poquito el mid game Vale, que Que el late game Sea un héroe Que lo destroce todo Pero no Con dos, tres ítems Granger también No sé lo que sacar aquí Sinceramente Silvana Mira, mejor Silvana Que Granger Estoy pensando Normalmente estoy jugando Franco Que si todas las partidas Franco va a ser mi main De esta temporada Pero es que con Zash Es un problema Vamos Vamos con esto Voy a meterle Lema de tanque Vale Hostia Fanny No me he dado cuenta Esto Pero No está mal Delto Atlas Vale Y en lo que Mucha gente pregunta En que me baso A la hora de elegir Los héroes Fijaros que tienen Un equipo Y con X-War Tienen un equipo Super ofensivo Un equipo De iniciación Con Kufra Con Silvana Con Zash Ex-War Y entonces Yo me sigo Por mi intuición De 7000 partidas De tanque Entonces pienso Que Atlas Puede ser bueno Para esta partida Pero no para iniciar Sino para defender Dejar que ellos Se tiren encima Y entonces Piarles con la ulti Saber Bueno No tenemos un mal equipo Pero 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 cabrón Tiene un equipo Muy potente A la hora de iniciar Bueno Vamos a ver Te voy a desesperar Me imagino Que van a ir Zash Y Kufra A medio Y X-War Y Silvana A líneas laterales Me imagino No tenemos mal equipo Del todo La historia va a ser Cómo gestione yo Mi ultimate Y cómo gestione Saber La suya He elegido Como ser el único tanque La partida He elegido Mejor emblema de tanque Mucha gente Se puede jugar Con emblema de support También Atlas Por el tema De ganar un poco De velocidad Y De regeneración Pero aquí Me da un poco Igual La La velocidad De movimiento Ya que Quiero dejar Que vengan ellos Mucha gente Ha pedido Atlas Ya haya tiempo Pensándolo Porque mucha gente Lo había pedido En el canal Porque hay gente Que Desde que le metió En tantos nerfs Atlas salió Del meta Y mucha gente Está preguntando Si se lo compra O no se lo compra Yo para mí Sigue estando muy bien No es como Las de antes Venga va Esto mismo Ocultar No es como Las de antes Vale Para la gente Que no No lo conociera No lo jugara Y no lo probara Cuando lo sacaron Atlas era De los héroes Más rotos Y determinantes Del juego Vale Por la razón De que iniciaba Con la segunda Y hacía Parpadeo Ultimate Y pillaba Todo el mundo Eso lo nerfearon Hostia Me ha matado a Silver Me ha empanado aquí Eso lo nerfearon Vale Porque cuando Lanzáis la segunda El pulpo sale Del traje Vale Y al juntarse A dos partes Si hay enemigos Cerca Los aturde Entonces Si vosotros Por muy lejos Que está Vayan a invadirle Esto es un problema No puedo hacer Absolutamente nada Y Saber Va a morir otra vez Va a matar a Saber Pero es que no puedo hacer Nada Y a mi me van a matar Mierda Bueno es igual Empieza mal esto Buena Sun Buenísima Vale La historia de Las de antes Ya hemos dicho Que Aquí lo veis Cuando la de la segunda Sale el pulpo Y se junta Y al juntarse Aturde Si vosotros Cliqueáis La ultimate Mientras tanto Se junta Automáticamente Y aturde Pero eso ya no lo hace Eso lo hacía antes Y ya lo roto De Atlas Porque podíais aturdir A la gente Muy rápido A modo de Una ultimate Por ejemplo De Minotauro Con parpadeo No se puede hacer No se puede hacer Pero para mi Sigue estando Muy bien 3 a 3 Ha empezado Esto fuerte Vale Voy a hacer esto Directamente Porque No va a morir Exbor Ya veis que Atravisa paredes También Vamos Vale Se va a escapar Exbor Como podéis ver Si nivel 4 Es bastante inútil Buena Buenísima No hemos perdido La tortuga Saber está un poquito En babia Pero La ha matado dos veces En early Entonces Le va a costar Bastante remontar Tres veces Todos modos Aquí estoy viendo Que nos la vamos a tener Que jugar en late Porque tiene un early Mucho mejor Que el nuestro Más que nada La armadura Radiante Es por Por Zash Y por Por Silvana Por el burst Que tienen tan grande Y luego ya veremos Es por arriba Nada Van a por Cloud Lo van a matar Pues El early Está perdido Pues aquí no Como no meta la ulti Vale Vamos Vale Fatal Si hubiera metido La ulti ahí Creo que hubiera matado A Fanny Y a Exbor Pero Creo que se han parado Un poquito Bueno ya os digo El early Está perdido Cufra El early Está perdido Pero Exbor Se ha metido mal Exbor Exbor tiene que morir Venga Para tu casa Un truquillo De Atlas Vale Lo acabáis de ver aquí Y es que Cuando estáis Con la segunda Activa Vale Y lanzáis la primera Lo lanza Tanto el pulpo Tanto el pulpo Como la armadura Entonces es el doble De daño Es como la habilidad Dos veces Por eso que Antes de juntar La armadura Yo os recomiendo Que os coloquéis En una posición Para poder lanzar La primera Zaz Está muerto Buenísima Y Fanny Ojo Buenísima Esto es complicado Esto es complicado Pero ya estáis viendo Como el stun De Atlas Puede coger No todos los stuns Pueden cortar El vuelo de Fanny Y este tío Va a morir también Fuera Vale Y estáis viendo Como aplica El El doble área Es uno de los truquillos De Que debéis de hacer Con Atlas La gente que queréis Aprender a jugarlo Bueno La ulti Y todo Y me matará Y todo Venga Hasta luego Mari Carmen Esta Esta es la razón Por la que no tenéis Que hacerle focus Al tanque ¿No? Puede aparecer un saber Y partido en la cara Siberna Camper Buena Parece que si Iber está remontando Vamos No me da tiempo A llegar Está aquí Gufra Vamos Claude ¿Dónde está la ulti? Buena Tiene que morir Exbor Exbor Ojo Que le estamos pegando La vuelta a esto Ya estáis viendo Como funciona Perfectamente Atlas Luego lo que veis Alrededor Es el La pasiva de Atlas ¿Vale? Que mete ese efecto Slow La niebla esa Vale Armadura radiante Me hace un revir Sobre el tema De la build Como siempre Os digo lo mismo Que con todos los tanques No hay una build Fija para un tanque Que debéis adaptarla Por En función del enemigo Aquí al revivir Pues viendo que Probablemente Me tenga que meter Bajo torre Buena Para eso un revivir Sobre Luego también Intentar priorizar Ítems con reducción De enfriamiento Para Atlas ¿Vale? Porque la última Y tiene bastante Calldown Y cayó la torre Bueno Está aguantando Ahí Claudio Como puede Pero Vamos Vale Mierda De Exbor No tengo la segunda Hasta luego Zas Lo va a matar Otra vez Venga Fuera Sí No sé Si para Mira Kufra No Igual lo puedo Ltear Vale Nada Fuera Bueno Por lo menos Está tocado Tiene que volver A base Seguro que alguien Se estará preguntando Si se puede hacer El tiempo fugaz Sí Pero yo no recomiendo Que le hagáis De buenas a primeras ¿No? Porque Con los nerfs Que le metieron De la armadura Y la resistencia Mágica En su momento Es bastante Flojillo Nerly Entonces recomiendo Que sí Es una buena opción Pero Hacerlo más En un late Voy a intentar Llegar aquí Kufra Tiene que morir Bueno Sin más Más vale Pájaro Hermano Puto Exbor Vale No 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 os tiréis A por un Exbor A menos que le habéis Quitado La pasiva ¿Vale? Porque No lo mataréis De una Siempre rodará Y os esquivará ¿Vale? Es por lo que Aquí Atlas No es un buen Tanque Para Para un Exbor Vale Por la razón De que si le hacéis Un focus Nunca lo vais a matar Siempre va a rodar Para atrás Con la pasiva Siempre lo he dicho Que para mí Exbor Es uno de los mejores Héroes del juego Tanto Para solo Q Como para equipo Se están haciendo No puedo entrar ahí Estamos perdiendo Todas las tortugas No sé qué hace Saber Sinceramente Vale Está muertísimo Lo va a matar La quemadura No No lo ha matado Y la última ID Cloud Bastante lamentable Y me van a matar A mí Vamos Un Me va a matar A mi Exborno Creo que puedo Escapar de aquí Pero Malísima la última De Claude Los tenía Y Ni siquiera Ha impactado Bien a Zash Buena Miren Claude Y Sun Murió Pues nada Tres por cada bando Mira esa Silvana Lo que pasa Lo que pasa es que está Fanny Y no puedo quitarte El amigo Lo siento Pero no tiene energía No se puede llevar El azul este No Pues ha existido Vale Revivir De todos modos Me imagino que Saber tiene Ultimate Así que No es un problema Me está viendo El bicho este Mierda También Tengo pensado Jugar algún día Kufra Hace mucho tiempo Que no lo juego Pero aquí Estamos muy mal posicionados Básicamente Porque Saber está abajo Y me imagino Que estará arriba Kufra Efectivamente Ha matado a Saber Este tío Tiene que morirse Ya Fuera Y Exbor También No me lo puedo creer Vale Kufra va a morir O tiene que morir Lo que se ha recargado De la pasiva Vamos Me cago en la leche Llega Fanny Fatal No me vas a dar aquí Nada Me matan Y ya están tirando Su render Aquí lo que está fallando Es el juego en equipo Seiber No tenía que estar Abajo Tenía que estar Claude O Claude Osun Y se está complicando Esto No obstante Tenemos Buen equipo Para defender Con mi ultimate Y cola de vale Pero veremos Lo malo es que Me imagino Que se están haciendo Un lord O igual están esperando Al mejorado No lo tengo claro No Si Se lo hicieron Efectivamente Y van a matar A ese Iber Otra vez Efectivamente Aquí no hacemos nada Tengo que salir de aquí Intentar meterlos aquí Con el daño De vale Y esa ultimate Absurda Exbord Tiene que morir Kufra Lo va a matar Sun Me imagino Tiene muchísimo Aguante Exbord Demasiado Me da Silvana No tengo que revivir Aquí La gente Del surrender Una cosa es que Nos tuvieran pegado Una paliza Pero Bueno Saber Y muere Saber otra vez Tiene que morir Exbord Es que no No podemos perder A Saber De esta manera Y este tío No puede salir de aquí Buena Vale Voy a hacer esto Aquí la cuestión Es dejar que Dejar que se arrimen A la torre Intentar que inicien ellos Y cogerlos yo Y meterlos para adentro Mierda Abajo No llego Si Si Ostias Se me escapó Bueno 30 segundos Importante Que aviséis Del Calldown De las últimas Y a vuestro equipo Me imagino Que saben Que no se pueden Arrimar Aquí Mira Kufra Seguro Que muchos Estaréis pensando Tírate Tírate Pero no En la situación Que estamos Es mejor Que se tiren ellos Y más Con un Atlas Me imagino Que Kufra Se tirara De un momento Para otro Pero básicamente Es lo que quiero Saber Me imagino Que están intentando Campear a alguien Ahí Ojo Que ha pillado A Zash Buenísima Muy bien Zash Tarde Llegamos Aquí Tarde Básicamente Es lo que Tiene que hacer Saber Esconderse Intentar Matar A Zash O Por lo menos A Zash Y no perder Las torres Y Sun A presionar Obviamente Pasa que Están Separados Debería Solo Sun Bueno Ha matado A Silvana Se está Descomponiendo El equipo Enemigo También Más es que Me baja Muchísimo Con el daño Verdadero Este tío Venga Bueno Me ha forzado El parpadeo Pero Toma el early Que tenían ellos Sobre todo El de Fanny Vale Si jugáis Contra una Fanny Debéis de jugar Un early Bastante pasivo Porque el early De Fanny Es muy potente Pero no el late Venga equipo Bueno Murió Kufra Por lo menos Zash Está arriba Y ahora es la nuestra De ganar la partida Hostia Se me va a escapar Este tío Mátalo Claude Muerto Muertísimo Muy bien Saber Me imagino Que se lo está Haciendo Sun Perfecto Vale Escuba Tenía Y Si que me voy a ir ahora Por el tiempo fugaz Parece que se les ha caído La Fanny Cosas del destino Mira Silvana Es que Fijaros en el daño Vale Hay que No Jugadas Incomprensibles Bueno ha caído La torre Fijaos en la velocidad Ahora de Aldas Ojo Pues nada Un poco triste ¿No? Porque estaba interesante La partida Es que Ha deleteado Al tanque Y la he visto Mira Más vale pájaro Hermano Venga Fuera Muere Saber 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 no hace más Que morir Todos modos Tampoco es un Ostias Aquí nos van a matar No es un drama Vale Que ellos tengan a Fanny AFK Porque nosotros Tenemos a Saber Que quitando De que ha matado Cuatro veces a Zash Ha estado regalando Toda la partida Parece que ha salido Fanny Les ha vuelto La Fanny Es comprensible Que a veces Madre mía Claude Y también tenemos A Claude Mira que buena Arda La buena Doble Fuera Hay que acabar La partida Ahora Va Pues eso Está acabado Me van a matar Aquí Me matan Que pesadilla El X-Bord También hay que entender Que esto es un juego De móvil Y que a veces Estas cosas pasan Cortes de conexión Cortes de wifi Y demás Tiran su render Pues ahí lo tenéis Victoria Una pena La caída De Fanny Pues ahí tenemos Un MVP Para la colección Ya he visto Atlas Toda esa gente Que queríais verlo Una partida Bastante Trastabellada Por llamarlo Alguna manera 7-1-12 9-8 Y pues sí Se les fue Definitivamente A FK Una pena Vale Veis ahí El daño Recibido 34% Ya os digo Atlas está Muy pero que muy bien Para toda esa gente Que preguntáis Si comprarlo Vale Así que ahí tenéis Una nueva partida Y como no Reportad a esta gente Aunque ganéis la partida Por una FK Reportadlo Porque pensar que En la siguiente partida Podría tocaros a vosotros Así que nada chicos Yo con esto me despido Espero que os haya gustado Este vídeo No olvidéis Dar vuestro me gusta Vuestros comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!